Hoy, 10 de octubre, se conmemora el Día Nacional de la Danza. Natalia, ¿podrías decirnos por qué? Mira, el Día Nacional de la Danza en realidad es un día triste porque se conmemora por el fallecimiento de la compañía del Teatro Colón que falleció la compañía completa. En ese momento los bailarines principales eran José Neglia y tuvieron un accidente aéreo. Iban a hacer una presentación en Bahía Blanca y a raíz de este accidente se conmemora el Día Nacional de la Danza. En conmemoración a este evento ocurrido, trágica, noticia, ¿qué podrías decir a aquellos que son apasionados de la danza o que les gusta observar este espectáculo y este arte? Mira, la danza para mí es todo y el hecho de poder expresarte a través de la danza es muy bello. La danza es una disciplina, es un arte, pero que lleva mucho de preparación previa y está buena esa formación que tenga uno como persona. Muchas gracias. Gracias a la disciplina. Gracias. 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 Mañana se conmemora el Día Nacional de la Danza. ¿Qué podrías decir a aquella gente que la apasiona, que le gusta ver este evento, este arte? Que siga forjando, que siga trabajando por la danza. Que es un lenguaje muy lindo y que nunca se termina de conocer. ¿Algo más? Y que lo respetemos sobre todo. Que respetemos el lenguaje de la danza y sobre todo a nuestros formadores, que es la base de todo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.